Muchísimas gracias, efectivamente, pese a que el movimiento comercial se dinamizó desde ayer aquí en la provincia de La Vega, para algunos vendedores no es comparable con otros años, donde las ventas han reducido hasta un 60%. Hablamos con ello y veamos lo que nos dijeron. Las opiniones eran diversas entre vendedores, donde pese a que algunos aseguraban tener muchas ventas, para otros la reducción en comparación con años anteriores es significativa. Corte. Están muy buenas, los precios están baratos, también las ofertas, hay muchos reyes buenos. Está motivada, está motivada al flujo en la calle. Sí, claro, ha bajado mucho la venta, como un 60. El año pasado yo vendí casi 400 mil pesos, y hoy traje, allí traje 400 mil pesos y no se han vendido 50. ¿Ha bajado qué porcentaje la venta? Ha, dio un 65%. Recordemos que la celebración de este día se remonta al nacimiento de Jesús, donde acudieron los tres reyes magos, además de homenajearle, para entregarles regalos de gran riqueza. Todo por el momento, vuelvo contigo a los estudios.